Ramón Mendoza cuenta que su familia no ha tenido paz desde que su hermano, el periodista Miguel Mendoza, fue detenido por las autoridades nicaragüenses el pasado 21 de junio. Nosotros sabemos que Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito y es por lo que más te preocupa, porque al final no puedes hablar y no puedes decir nada porque te pueden meter preso. El Ministerio Público de Nicaragua informó que el periodista deportivo está bajo investigación por el supuesto delito de traición a la patria. Sin embargo, organizaciones de periodistas y su familia sostienen que la verdadera razón de su arresto es por ser una voz crítica. Los principios fundamentales de Miguel se rigen en amar a Nicaragua, en estar al lado de los pobres, en denunciar las arbitrariedades que este gobierno hace, en denunciar la falta de democracia que hay en este país. Natalie Zogwick, representante del Comité para la Protección de los Periodistas, compartió con La Voz de América su preocupación por el reportero. Periodistas no son criminales, que hacer periodismo no es un delito, entonces tenían todo el derecho de hacer su labor periodística. En ese momento Nicaragua no es un espacio seguro para la prensa libre y para periodistas. Advirtió además sobre el incremento en la migración de reporteros. Estas investigaciones criminales contra hasta periodistas, es muy probable que muchas personas van a buscar salir. Sin embargo, el gobierno sandinista insiste en que los periodistas independientes son terroristas de la información que buscan desestabilizar el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.